Hola, hola. ¿Cómo están? Señoras, señores, ya vamos a empezar, ya están, ingresando a este espacio. Bienvenidas, señoras, señores. Hola. Muy bien. Bienvenidas, señoras, señores, a este espacio. Mi nombre es María Teresa Lávaro, soy la profesora de Tachi. Estoy aquí para invitarles a que me sigan por el Facebook todos los martes, ¿no? Y entonces vamos a realizar nuestros ejercicios para mejorar nuestra salud. Entonces vamos a empezar a ponernos en nuestro espacio donde hemos escogido. Bueno, vamos a practicar, practicaremos técnicas, ¿no? Ejercicios de Tai Chi, que van a ayudar a mejorar la salud, tanto en su aspecto físico como la musculatura y también nuestras articulaciones. También es mejorar la digestión, problemas de presión arterial, también problemas de emocionales como el estrés y entre otros. Bueno, yo, nosotros estamos aquí para darles estos ejercicios para que ustedes puedan mejorar. Es muy importante para los adultos mayores mantenerse lo más activo posible, ya que están en sus casas, pueden llevar a cabo sencillos ejercicios, sencillos movimientos de su cuerpo. Y así para mejorar las tensiones que hemos activado con nuestras emociones y eso vamos mejorando siempre y cuando haciendo nuestro ejercicio, moviendo el cuerpo. Entonces, les invito a que se vayan colocando en el espacio donde han escogido. Ya estamos todos, bueno, entonces empecemos a hacer nuestro calentamiento. Después del calentamiento vamos a hacer danza de chinito. Danza de chinito nos va a dar esa alegría, emoción, porque vamos a danzar, nuestro cuerpo va a rejuvenecer, porque vamos a hacer mover toda la parte de la musculatura. Cuando la danza de chinito que vamos a danzar es porque vamos a mover las manos de esta manera. ¿Cómo estaríamos haciendo, no? Botando algo o salpicando algo. Los pies como un resorte, no? Sube y baja las rodillas y todo el cuerpo va trabajando con ese movimiento. Y eso es lo que buscamos para que ustedes mejoren la parte de la musculatura y rejuvenezcan también. A la vez que estén contentas y felices para hacer este movimiento de danza de chinito. Después hacemos nuestro tai chi. Siempre vamos a hacer ese tai chi porque ese tai chi es saludable. Nos ayuda a relajarnos. Hacer con ganas, con entusiasmo, con esa alegría, contagiarnos hacia dentro de nuestro cuerpo. Interiormente estemos felices. Bueno, vamos a hacer nuestro calentamiento. Nos paramos derechas. Si mi hombro está caído de adelante, entonces voy a levantar así atrás. Boto mi hombro. Sacoando mi pecho y levantando la parte de la colita hacia arriba. Entonces, ya estoy en mi postura derecha y voy a tratar de mover mi cuerpo. Primeramente, vamos a empezar a respirar. La respiración es muy importante. Respiramos con los puños juntas hasta llegar encima de nuestra cabeza y abrimos las palmas. Retiremos la respiración y bajamos exhalando. No es que vamos a ser apurados así, no. Si no, colocamos nuestra mano de esta manera, suelto. Mi hombro debe estar derecho, no tengo por qué forzar a mi hombro cada vez que voy a levantar mi brazo. Y es por eso le digo, el hombro levanten, boten atrás. Ahí queda mi hombro. Subimos respirando. Sin molestar a mi hombro. Abro mis palmas, retengo la respiración. Exhalo. Muy bien. Vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora, calamos nuestro brazo hacia este lado. Exhalamos. Giramos. Exhalamos. Muy bien. Ahora, colocamos las palmas hacia nuestro cuerpo pegadas. Y vamos a empezar a mover nuestro hombro. De esta manera. Correcto. Vamos. Todos están de pie. Vamos a empezar. Muy bien, señoras y señores. Bienvenidas a este espacio. Bienvenidas a este espacio. Bienvenidas a este espacio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y ahora regresamos de atrás hacia adelante. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ahora sí, vamos a abrir los brazos. Todo suelto. Y vamos a hacer este movimiento a nuestro brazo. Sin forzar de mucho a nuestro hombro. El hombro no debe forzar mucho. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ahora, de aquí, regresamos por el mismo lugar donde hemos movido nuestros brazos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ahora, colocamos las palmas hacia arriba. Ahora sí, ponemos los dedos encima del hombro y vamos a mover de esta manera. Haciendo círculo con nuestro codo. Esa es la forma de mover nuestro hombro. Con mucha delicadez. ¿Eh? Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nueve. Y diez. Y ahora, de atrás hacia adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Tres. Ahora, colocamos el codo hacia abajo, mirando hacia mi cadera y levanto mi dorso de mi mano hacia la altura de mi oídos. Respirando. 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 Exhalando. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Tres. Muy bien. Ahora, juntamos. Cuando juntamos el codo al frente de nuestro pecho, nuestro pecho debemos meter adentro. Abrimos, sacando el pecho. Vamos a trabajar para nuestra columna vertebral. Vamos. Nuestro homóplato, todo va a trabajar aquí. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Muy bien. Ahora, elevamos nuestros codos hacia atrás. Respirando y exhalando. Vamos. Respiramos. Exhalamos. Sin forzar mucho a nuestro hombro. Vamos. Exhalamos. Respiramos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y ahora seguimos con el codo adelante. Abrimos de esta manera. Ya no vamos a meter el pecho, sino ahí derechito. Vamos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ahora, vamos a levantar nuestro hombro hacia arriba. Bajamos los brazos. Así. Como diciendo, no, no, yo no, 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 no quiero. Así. Levantamos y soltamos. Levantamos, respirando. Y soltamos, exhalando. Así. Vamos. Vamos. Muy bien. Ahora sí, vamos a poner las manos en este altura de nuestro pecho. Y vamos a trabajar para nuestros dedos. Y la palma y la muñeca. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, de afuera hacia adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Puño y palma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Ahora, de puño. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Palma con palma. Hacia el costadito. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En el medio, estiro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora, el costadito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Al medio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Exhalamos. Respiramos. Muy bien. Ahora sí vamos a trabajar en la cintura hacia abajo. Calentamiento. Vamos a calentar nuestra cintura de abajo, la cadera, la rodilla, toda la parte de abajo, la pelvis, todo. Vamos a calentar porque tenemos articulaciones y es bueno, necesariamente, calentamiento. Entonces, vamos a calentar la pierna derecha, la izquierda, la izquierda, costado, costado, atrás, atrás. Muy bien. Ahora vamos a calentar la izquierda, la izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Vamos a calentar. Vamos a calentar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno. Vamos a calentar la cadera, levantamos la cadera, la colita, levantamos la cadera izquierda y la pelvis. Entonces, giramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora, levantamos, perfeccionamos la rodilla y levantamos hacia arriba la pelvis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora vamos a trabajar para nuestra rodilla, de esa manera, levantando, jalando hacia el costadito. Vamos. Dos, uno, dos, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, ocho, nueve, nueve, diez y diez. Ahora, presiono otra vez. Pongo mis palmas en mi rodilla, protegiendo y voy a flexionar mi rodilla. Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. A ver si se acudimos. Estiramos, costado, costado. Siempre el taquito, el talón, empujen el talón. Exhalamos, respiramos. Exhalamos, respiramos. Exhalamos, respiramos. Muy bien. Ya hemos terminado este movimiento y ahora sí vamos a hacer nuestra lanza de chinito. Pero antes de eso, vamos a tomar un poquito de agua. Es muy importante hidratarnos. Muy bien, entonces, vamos a continuar a ver. Aquí está. Un poquito más. Quieren descansar un poquitito más, segundito más. Tomaremos agua. Ahora sí, vamos a hacer danza de chinito, que es muy importante danzar. Nuestro cuerpo debe moverse en el mismo lugar donde estamos paradas. Entonces, no necesitamos desplazarnos tampoco, saltar, nada de eso. Entonces, vamos a solamente mover el cuerpo, ¿no? De esa manera. Solamente los brazos va cambiando. O el cuerpo va cambiando de esa manera. Al otro lado, así. Entonces, esto sería que nos haría mucho mejor para nuestra musculatura, que se pone más dudito, ¿no? Toda la parte de la pierna, también, toda la parte de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a respirar los brazos adelante. Muy bien, a ver, ya está de pie. Vamos a ponernos de pie. Bien. Entonces, vamos a empezar a ponernos de pie todas en el espacio donde estamos, ¿no? En el espacio de nuestra casa. Vamos a acomodarnos. Entonces, pongamos las manos aquí, separamos los pies de esta anchura, e empecemos a hacer este salpicones. ¡Vamos! Ya estamos con la música. Ahora sí. Flexionamos la rodilla un poquito y hacemos este salpicone con los dedos y nuestra rodilla de esta manera. Pero el cuerpo debe estar derechito. ¡Vamos! Y ahora empezamos siempre a esa altura. Uno, dos y... ¡Tres! ¡Vamos! ¡A ver sí! ¡A danzar, señora, señores! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Esa es la forma de danzar suavecito y lento respirando! ¡Esa es la forma de danzar suavecito y exhalando de vez en cuando! ¡Vamos! ¡Eso! ¡A danzar! ¡Vamos! 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 Ahora, cambiamos. Siguiendo avanzando. La armilla, suavecito. No hay que tener que flexionar demasiado, sino suavecito. Ahí está. Eso. A danzar, señoras y señores. Toda la familia puede danzar esta danza. ¡Vamos! Ahora, voy cambiando porque mi cadera, mi glúteo va a moverse de esta manera. Así. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Así! ¡Vamos! ¡Eso! La cadera, la pareja, para acá. ¡Vamos! YA! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! Solo cambiamos la espalda. ¡Ellí! ¡Bajamos y subimos! ¡Hacemos este movimiento de nuestras manos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien, señoras y señores! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Esa garguita de las manos de los dedos! ¡Fuerte! ¡Ahora giramos nuestro cuerpo hacia la izquierda! ¡Berechita de la espalda! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ahora cambiamos al otro lado! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Ese movimiento hacia adelante! ¡Las manos del puño! ¡Ahora cambiamos! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Hacemos este movimiento! ¡Eso! ¡Hacemos este movimiento! ¡Vamos! ¡Vamos! Llevamos aquí, acá, uno, dos, tres, uno, dos, tres, al medio, uno, dos, tres. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Muévanse, muévanse, ahora, señores. Muévanse, muévanse, muévanse. Eso, vamos. Ahora, acá en el medio. Así, vamos. Ahora sí, aquí. Acá, vamos. Eso. Vamos, vamos. Muévanse. Muévanse. Muévanse, muévanse, muévanse. Ahora, vamos a hacer este movimiento. Muévanse. así, abajo, abajo, ahí sí, vamos a hacer este movimiento un poquito más fuerte, muy bien, a ver si giramos nuestro cuerpo y hacemos este movimiento, bien chico, la espalda siempre mirando el 30 al fondo, ahora pensamos al otro lado, muy bien, ahora sí, respiramos, un, exhalamos, sí, respiramos, un, exhalamos, sí, seguimos respirando, un, seguimos exhalando, sí, muy bien, ahora sí, un descansito pequeño, vamos a hacer un segundito, descansamos y vamos a tomar agua sorbo por sorbo, no hay que tomar de porrazo, sorbito por sorbito, vamos. Muy bien, se hacía cansado, muy bien, ahora se van a sentir mucho mejor, van a dormir mucho más, entonces vamos a seguir haciendo nuestro Tai Chi, sabemos que el Tai Chi es maravilloso, nos ayuda, tiene un montón de beneficios que nos da mientras que sigamos practicando, si no practicamos, pues no encontraremos beneficio, practicando vamos a encontrar mejoría a nuestro, ¿no?, a nuestra salud, entonces mejoría a nuestro estómago, mejoría a nuestro pulmón o dolor de cabeza, mejoría el estrés, nos va a dar más ánimo, ¿no?, va a dar más energía que nos va a ayudar que estemos mejor con nuestra salud. Bueno, señoras, señores, no se olviden de invitar a sus compañeros, compañeras que están por ahí, pasenle la voz que estamos haciendo Tai Chi y vamos, estoy mejorando, como ustedes, como se sienten, cuéntenle y díganle también que participen. Entonces, y así vamos a unirnos todos y vamos a seguir practicando nuestro Tai Chi. Ese es bueno para nuestra salud, estamos muy bien, positivas y contentas. Y así estaremos durante todo este tiempo que vamos a pasar. Y eso es bueno para nuestra salud. Y no olviden ponerle con su dedito me gusta. Siempre envíen algunos comentarios, comenten. Siempre es bueno sus comentarios saber qué es lo que les pareció o mejoró su salud o su sueño o su gastritis ha mejorado o algo, ¿no? Entonces, y ahí podemos seguir haciendo más ejercicios o vamos a ayudarnos de esa manera. Entonces, vamos a hacer nuestro Tai Chi con una tranquilidad inmenso. Ahora sí, vamos a relajar nuestro cuerpo, tranquilizar nuestro cuerpo. Yo sé que nos hemos movido fuerte con la danza de chinito. Entonces, vamos a tranquilizar nuestro cuerpo, respirando y exhalando lentamente. Vamos a ponernos derechitos los brazos a los costados. Empecemos, respiramos lento y suave por la nariz. Ahora botamos el aire y vamos a soltar la parte de la frente. Vamos a empezar de la frente. Soltamos la frente. Ahí. Ahora respiramos. Soltamos los ojos. Sueltitos. ¿Ya? Ahora respiramos otra vez. Exhalamos. Al exhalar vamos soltando la parte de los cachetitos. Vamos soltando parte de los cachetitos. Respiramos. Exhalamos. Soltamos el mentón. Toda la parte del mentón soltamos. Así. Ahí vamos quedando con esta sonrisa. Así. Vamos respirando. Soltamos el hombro. Soltamos el hombro. El hombro suelto. Suelto mis hombros. Están en su lugar. Suelto mi cadera. Suelto mi rodilla. Suelto mi rodilla. Suelto. La planta de los pies abro y tranquilizo. Muy bien. Ahora sí. Vamos a hacer. Abrimos los brazos y hacemos el saludo. Exhalamos. Y soltamos los brazos lentamente. Exhalamos. Ahora juntamos los pies y vamos a poner de puntita la pierna izquierda para la separación de los pies. Entonces, separamos de esta manera y tratamos de enderezar la punta de los pies. Debe estar mirando hacia adentro. Ahí. Mis brazos coloco así suelto, suelto y voy a respirar fino y lento, echando mi pancita, respirando por la nariz, hasta llegar a la altura de mi hombro. Levanto mis palmas mientras que retengo, exhalo, lento y suave por la nariz. Flexiono mis rodillas para no bajar mi tronco, para no curvar mi espalda. Respiro. Exhalo. Y ahora vamos a relajar con este movimiento, con este ejercicio, nuestro cuerpo. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Ahora, cambiamos al segundo paso. Lo vamos a respirando, abrimos nuestro brazo. Cuando se detiene mi brazo, automáticamente aguanto la respiración hasta que volteo mis palmas y me delante y exhalo. Vamos. Vamos. Respiramos. Sigo respirando. Retengo. Exhalo. 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 Una vez más. Exhalo. Exhalo. Ahora, elevamos nuestros brazos a la altura de nuestra cabeza. Y vamos a hacer arco iris. Formamos este dibujo de arco iris. Ahí. ¿Eh? Mirando ya la palma. Exhalamos. Retengo. Y respiramos. Exhalo. 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 Ahora respiro aquí, exhalando bajo mi brazo derecho, enseguida mi brazo izquierdo y ahora enderezo mi cuerpo y elevo mi brazo de esta manera, respirando, exhalando, cruzo mis palmas, no debe chocar, así, y voy a voltear mis palmas de esta manera. Abro, cruzo, respiro, abro las nubes, abro las nubes, exhalo, respiro. Ahora recojo mis palmas aquí, de esta manera lo coloco mis palmas mirando hacia arriba, voy a girar mi brazo derecho, hacia atrás, suave y lento, sin mover la plata de los pies. Regreso, exhalando, se miran mis palmas. Giro con mis dedos y exhalo, mira mis palmas. Exhalamos, respiramos. Ve, respiramos. Exhalamos. 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 Ahora, pongo mis palmas de esta manera y bajo, exhalando. Y llevo hacia la altura de mi pecho y hago este movimiento. Respirando, exhalando. Ve, respiramos, exhalamos. Exhalamos. Muy bien. Ahora, jalamos el brazo derecho al costado. Exhalamos. 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 Respiramos. Exhalamos. Exhalamos. Vez. Ve. ¿Ve? Trabajamos ese movimiento tan valioso para nuestros órganos internos. ¿Ve? Muy bien. Terminamos con la izquierda. ¿Ve? Y las palmas se miran a la altura del ombligo. Giramos hacia el costado de la izquierda. Elevamos hacia mover al sol y a la luna. Respirando. Bajamos exhalando por el mismo lugar. Giramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Otra vez aquí. Y guardamos nuestros brazos y empujamos con la palma. Así. Recogemos. Respirando. Exhalando. Y guardamos aquí nuestra palma izquierda y sacamos la derecha formando el espejito imaginario. Llegamos hasta el costado. Giramos exhalando. Se cambian mis palmas y respiro aquí mirando mi palma. ¿Ve? Está trabajando mi cadera, mi cintura. Y a la vez estoy mirando en el espejito imaginario. Estoy aceptándome todo lo que yo tengo que no estaba aceptando. Y ahora, acepto. Me siento feliz. Eso. Exhalo. Muy bien. Terminamos ese movimiento y ahora apuntamos los pies y hacemos, sacamos la pierna izquierda. Flexionamos las dos rodillas y recogemos y nos bañamos. Exhalamos. Exhalamos. Respiramos. Ahora, coloco mis manos aquí y hago este empujado. Talón y punta. Balanceo mi cuerpo. Exhalamos. 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 Respiro. Exhalamos. Ahora, voy a abrir mis brazos de esta manera como abrir las alas. Las palomas abren sus alas. Y abrazo. Y abrazo. Y abrazo. Me baño con esa energía tan linda. Porque la energía. ¿Quién me regala la naturaleza. ¿Quién me regala la naturaleza? ¿Quién me regala la naturaleza? Imaginariamente. No hay que correr. No hay que correr. No hay que correr abrazarla. No. Si imaginariamente abrazamos y ese árbol me da su energía. muy bien ahora agarro mi puño de Kung Fu porque mi Tai Chi es de Kung Fu y voy a voltear al universo mi puño, hago B y regreso al inicio acomodo mis pies y flexiono mi rodilla hago este movimiento de mi puño exhalando respiramos exhalamos respiramos exhalo y respiro muy bien ahora bajamos los brazos y vamos a empezar a volar así levanten el talón cada vez que van a elevar sus brazos así respirando exhalamos muy bien ahora giramos nuestra rueda ahora regresamos al otro lado colocamos la palma derecha y vamos a hacer el saltito con nuestra palma es como decir que tenemos acá una pita pegada en mi palma y una pelotita al final de la pita y voy a jugar con mi rodilla así como se dice balón ahí ¿verdad? eso vamos ¿verdad? ese saltito del talón importante para nuestros niños al menos se sacude un poquito nuestros riñones ¿eh? muy bien ahora vamos a limpiarnos con esa energía que tenemos todos todos han trabajado ese movimiento ese ejercicio y ahí tienen energía solamente el tamaño de su cuerpo de esa lluna recogemos de esta manera con las palmas respirando hasta esta altura exhalando limpiamos todo llevo a mi la vuelta a mis ojos a mis ojos si me duele la rodilla llevo a mi rodilla así limpio limpio toda la parte de la rodilla respirando exhalando muy bien y ahora juntamos los pies y hacemos nuestro saludo abrimos los brazos juntamos las palmas y hacemos el saludo respiramos y exhalamos deben quedar mis brazos así caídos ahí y aplaudimos muy bien estamos finalizando nuestro taller de Tai Chi y vamos a comentar algo de que debemos alimentarnos como les dije que vamos a mencionar de cómo mejorar un poquito siquiera nuestra alimentación primeramente el agua hay muchos que no toman agua completa debemos tomar por lo menos un litro de agua que vale cuatro vasos ¿no? entonces sería tomar agua apenas que usted se levanta de la cama ya el agua tiene tibia ahí ¿no? antes de tomar desayuno toma su agüita un vaso tibia va limpiando todo mientras que usted prepara su desayuno ya tomó un vaso de agua ¿no es cierto? entonces ya está y eso es importante después que haya tomado desayuno pasando media hora puede tomar otro vasito de agua antes de de almorzar otro vasito de agua media hora antes pasa media hora después de almuerzo otro vasito de agua otro media tarde si usted es media tarde ¿no? media tarde media tarde se come se come también algunas cositas un zanchito o unas semillas secas puede comer antes media hora usted puede tomar su agua ya está contando cuántos vasos ya estoy ¿no? antes de cenar otro vasito de agua ahí termina porque después de eso ya no hay necesidad que usted vaya tomando agua de noche porque si no se va a despertar para ir al baño y va no va a poder descansar no va a poder dormir entonces antes de cenar se podía tomar agua media hora de antes entonces ya completó su ocho vasos de agua o cuatro vasos de agua o seis vasos de agua perfecto entonces y está mejor su cuerpo porque nuestro cuerpo necesita agua hasta las uñas que tenemos necesita agua los ojos necesita agua entonces debemos tomar nuestra agua alimentarnos adecuadamente fruta verdura cereales ¿no? todas esas maravillas cosas que nos da la tierra debemos alimentarnos alimentos que nos da energía hay alimentos que nos da energía en la mañana que tomamos debemos tomar que tenga energía que tenga cereales ¿no? proteínas vitaminas que tiene la fruta cereales ¿no? como les dije y otro proteínas ya sea huevo o leche o yogur también puede tomar o queso fresco si es que consigue esos son que podemos alimentarnos así saludablemente en el almuerzo siempre no debe faltar una ensalada ahora como está el frío ya empezó el invierno alimentemos ensalada cocida ensalada cocida que tenga colores colores fuertes ¿cuáles son colores fuertes? las verduras la espinaca verde hermoso acegas ¿no? también tenemos zanahoria color fuerte beterraga color fuerte y blanco podemos ponerlos ahí pepino ¿no? que tiene un blanquito adentro entonces mezclamos ese color está fuerte es el que tenga sabores diferentes esas ensaladas puedes comerlo con tu segundo debe haber más cantidad de tu queso o de tu arroz o la papa más cantidad la ensalada y así vas manteniendo la salud alimentándote mejor la cena podría ser ya la mitad del almuerzo la mitad del almuerzo para que puedas descansar tranquila así puedas ¿no? y masticar bien lo importante está la masticación muchas veces este no queremos comer menestras porque nos da gases ¿no? si tú no lo masticas bien pues te va a dar gases mastícalo bien como los orientales dicen se mastican 30 veces un solo bocado usted puede empezar 10 15 20 25 así va llegando masticando y va saboreando ese alimento tan delicioso cuando más mastica encuentras el sabor agradable y va fabricando la saliva a la vez porque necesita nuestro cubo es rico esa saliva para poder trabajar entonces esa es la forma de que debemos alimentarnos educadamente siempre agradecer ¿no? todo lo que tenemos gracias ¿no? agradecer a todo a la naturaleza a nuestro creador siempre agradeciendo tarde y mañana así que eso sería bueno importante consumir por lo menos tres veces a la semana las menestras que son muy útiles para nuestra salud sobre todo los cereales que son andinos ya sabemos quienes son la guinua que guicha cañigua esos son los que nos va a dar energía necesitamos eso y las rutas también tienen funciones porque tienen sus vitaminas ¿no? entonces nos alimentemos adecuadamente cambiamos un poquito el estilo de alimentarnos entonces eso sería todo terminamos hasta el otro día entonces nos vemos portense bien cuídense lavese la mano siempre cuidarnos chao chao chao